Hola chicos, bienvenidos a otro episodio más El episodio número 8 Ya vamos al episodio Episodio número 8 De Geck De Geck's de Gecko Enter the Gecko ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Wow, boss fight Ya, miren Lo que vamos a hacer es vamos a ir Por la segunda y esperemos que después Después de eso vamos al boss fight ¿Qué les parece? ¿Les parece? Cross the Data Bath Bridge Ok Ya bueno, ya sabemos Ya conocemos más o menos La escena, así que podemos ir Derechamente hacia donde queremos ir Yo creo que aquí no hay más elección Simplemente ir derecho Hacia acá, hacia acá ¿O tengo algo ahí? ¿Qué hay allá? Espere, ¿había algo allá o no? Se ve como que hay algo allá A ver Demonios ¿Por qué tan poca distancia? Aquí hay algo Chopechochos Vamos a tratar de ir hacia allá Vamos a tratar de ir hacia allá Ese es mi instinto de videojugador Diciéndome Doctor Killer Aquí hay algo Definitivamente hay algo Miren ¿Ven? Este es el camino correcto Este es el camino correcto Estoy seguro Como que me llamo Arturo Pero Doctor Killer Tú no te llamas Arturo No, Arturo ¿Sabes quién es Arturo? Arturo Es mi primo Arturo ¿Qué? Ay, 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 ay Llegué a... No, 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 no Ok Ok ¿Eso fue interesante? No, pero, pero, pero Está bien, está bien Está bien ¿Por qué? ¿Por qué está bien? ¿Por qué está bien? ¿Por qué está bien? The way to the top Click it up The way to the top Eso suena tan inapropiado Y ahora sí Acá Acá Para el rolado, perdón Luego Una televisión Están morados No sé Esperen, si se me acaba esto Sí, era para acá Era, era acá Ja, ja, ja Le senté ¿Qué decir? Lo sabía Lo sabía A mí es invenso Soy invencible Estoy bastante seguro Que no lo soy Ok Dejemos que salga uno Y lo seguimos A ver, te sigo Plataforma Plataforma Odio las plataformas De este juego Las odio Las odio Y mi bebé se durmió Y mi esposa me mira Como diciendo algo ¿Qué mi mamá? Ah, está feliz porque se durmió el bebé No, eso es lo que yo llamo Es la libertad Dice el amor Jajajaja Pero no hagáis payasada Fuera de cámaras La gente se pregunta ¿Qué estará haciendo la PIN? Ya, oh Se me fue una de esas cositas para afuera Uy Me hubiera muerto Si nunca tomó Excelente Yes Me alegro que eso haya pasado Porque así puedo salir Estos que están acá abajo ¿Ven? Se está todo planeado Ustedes pensarán que yo fallé Ahora sí Ahora sí A ver, tengo que ir para acá No, no No, no Qué actúa Aquí Acá Este niño acá Esto actúa Como aquí Sí Aquí Tengo que actúa No, no No, no Qué bueno Que bueno que siento activado A pesar de que perdí a después Dice ¿Qué pasa si traviso esto? Wow, sí, oscuro, es interesante. Wow, eso fue especial. Ok, ahí tengo el... Estuvo sospechoso. Estuvo extraño. Se ve tan mal el... ¿Cómo se dice? No eres capaz de percibir la distancia, entonces... No eres capaz de percibir la distancia. Gracias, mamá. ¿Qué pasó? La mamá va a jugar un poquito Lineage. Tienen que saber que la mamá también es gamer. ¿Cierto, mamá, que tú eres gamer? Mamá, puedes hablar, no se preocupes. Ella es mi waifu. Mi waifu real life. Bien, lo logré. Soy bueno. No, no soy bueno. ¿Qué me ha pasado? No, no. Ah. oh que loco, que loco, como tengo que pasar eso, que manera mal loco tengo que pasar eso, ya vamos, ya entendí, ya entendí, lo siento, encontremos mucha Utoliz amigos, como presionismos, Dove wit los garros-masheres en el nivel del detención lo cinco, no entendí, es en la referencia de la guerra de las galaxias, es en la referencia, por lo bueno es que alcanza a subir de tiempo esto es imposible ya ya tengo que pegarle esto cuando vaya para acá ya ahí eso ya ya entendí que loco interesante por que se va del escenario? que loco ya ok no me parece que no se ve eso tengo que subirme ahí pero no se va a activar solo si tengo que activar con esto no se va a activar solo oh excelente excelente ¡No! ¡Suscríbete a todos los huesos en el nivel de detención! ¡Están bien! ¡Suscríbete a todos los huesos en el nivel de detención! ¡Ya! ¡Y ahora por favor! ¡Excelente! ¡Ahí está el otro! A ver si ya no necesito de nos ver ¿Pero qué onda pasa con la cámara de encima? ¡Ahí está! ¡Entendí! ¡Y llegamos! ¡Llegamos! ¡Uff! ¡Llegamos! ¡Wow! ¡Todo difícil! ¡Todo difícil! ¿Me gustó? ¿Me gustó? ¿Me gustó? ¿Me gustó? ¡Pero superamos! ¿Lo que significa que ahora vamos con el boss fight? Creo que era ¡Vamos a ver! ¡Vamos con ese boss fight! ¡Boss fight! ¡Boss fight! ¡Aquí está! ¡Pork! Esto promete ser interesante ¿Qué dicen ustedes? ¿Va a ser muy difícil o muy fácil? ¡Wow! ¿Ya empezamos? ¡Oh, demonios! Ok ¿Por qué podéis cruzar por ahí y yo no? Aquí ¿Qué tenemos que hacer? Tengo cámara fija, ¿cierto? Alguien que me enseñe que tengo que hacer... ¡Ah! ¡Switch! ¡Yeah! ¡Switch! Ok, no me está haciendo mucho daño Tengo otro switch en algún otro lado, pero no puedo cambiar cámara ni nada Me mató Ya, ya entendí, tengo que pegarle el switch Ok, perfecto Eso le encantaba Eso es fácil, eso es fácil, vamos Toma, ¿qué debe de ser? Ok Todavía puedo pasar por el mundo ¿Qué más tengo que hacer ahora? No, no Tengo que acercarme Aquí, ahora sí, ahora sígueme Eso, sígueme, sígueme Aquí viene, ¿viste? Vas muy bien, muy cerca, te felicito ¿Dónde estoy? Toma Excelente, estoy diciendo, venga para acá Sígueme Sígueme Bien Viene por el otro lado Toma Wow Sígueme Aquí me agarra Oye Ouch Me dolió, no me gusta el ácido en mi trasero, después de lo que pasó en Super Paraíso y lo derroté Ok, eso fue muy fácil, extraño, wow, decepcionante Oh my god Y desbloqueé una nueva área y está temblando la pantalla por algún motivo Excelente, vamos a ver qué es esa nueva área Adiós pork, ¿dónde salí? Aquí Qué hermoso, como flotamos en el infinito, wow Nueva área, nueva aérea Igual tenemos cosas pendientes acá, pero Rocket Channel Dice lo mismo por todos Y Prehistoric Channel ¿Pero saben qué? Rocket Channel, Prehistoric Channel Yo creo que vamos a ir primero que todo Vamos a dar una vuelta a lo que es nuestra especialidad Y nuestra especialidad es Las cámaras que no se mueven correctamente El miedo Y el terror Drone the Axe Countlet Wow Esto se ve emocionante Y no será el próximo episodio Sí, porque desgraciadamente no tenemos suficiente tiempo como para otra más Pero, no sé, se ve interesante Y esto es lo que vamos a hacer en el próximo episodio Así que, wow Para el próximo episodio también me voy a cambiar robo Porque ahora me voy a ir a cambiar robo Y voy a grabar de nuevo ¡Mentira! Lo que voy a hacer es dejar de grabar por esta sesión Porque tengo que grabar otros juegos Uy, la magia detrás de la cámara Así que, nada Pues muchas gracias por ver esta serie Seguiremos trayendo capítulos Porque en realidad No me gusta el juego De verdad no me gusta el juego Pero no me molesta Se entiende que es un juego muy temprano En plataformeo 3D Y es como parte de la historia Yo creo que es el valor que le estoy dando En este caso particular a este juego Es parte de la historia de los videojuegos De los plataformeo Cuando recién estaban empezando el plataformeo 3D Así que Pensando en eso Buen juego Nada Nos vemos en el próximo episodio Recuerden darle like si les gustó Recuerden darle dislike si no les gustó Y si Y si les dio lo mismo Bueno, ¿para qué vieron el video entero? ¡Ah! Muchas gracias por acompañarme en esto Recuerden que tenemos más videos en el canal Más cosas Y si ustedes Quieren ver algo en particular Solo escríbanmelo Abajo en los comentarios Yo siempre leo Todos los comentarios Siempre leo todos los comentarios Así que Y trato de responder Todos los que puedo Así que Eso Nos vemos en el próximo episodio ¡Suscríbete a los próximos Gracias por ver el video.